Realizaremos la siguiente operación con fracciones. A ver, acá tenemos un paréntesis grande y adentro tenemos una división de fracciones, ¿no? Entonces comenzamos por ahí. A ver, colocamos el paréntesis grande. Ahora, como dentro de este paréntesis tenemos una sola fracción, entonces no hace falta ponerlo con paréntesis, solo menos un medio nada más. Entonces, entre tres medios, si dentro de este paréntesis estuvieran dos fracciones sumadas o restadas, ahí sí tendríamos que poner estos paréntesis. En este caso, como es una sola fracción, no lo pongo. Entonces va quedando así. Acá también hay una sola fracción, ¿no? Ah, ya, entonces no le pongo solo menos nueve sobre diez. Y ya está. Ahora, ¿cómo se dividen fracciones? Primero se pone la rayita de una fracción que va a salir. Multiplicamos esta diagonal. Dos por menos uno. Ah, ya. Vamos a utilizar la ley de signos, así que lo voy a colocar por acá para que se acuerden. Más por más es más. Más por menos es menos. Menos por más también es menos. Y menos por menos es más. Y ya está. Entonces, ¿cómo dijimos que se dividían las fracciones? Ah, ya multiplicamos esta diagonal primero y va a ir arriba. A ver, primero sus signos. El dos tiene un más. Y por el menos que está acá, más por menos es menos, ¿no? Ahora los números. Dos por uno es dos. Ya está. Fíjense que he multiplicado esta diagonal y la he puesto arriba. Ahora multiplicamos esta diagonal y lo ponemos abajo. Dos por tres, seis. Y va abajo, ¿no? Y ahora ya no coloco este paréntesis grande porque ya resultó de acá una sola fracción. Ahora colocamos entre y acá menos nueve sobre diez. Ahora, otra vez vamos a dividir, ¿no? Otra vez. Esta diagonal multiplicamos primero, ¿no? A ver. Bueno, un poco más abajo lo voy a colocar acá. Igual. Ahora sí, a ver. Esta diagonal primero sería menos dos por diez, ¿no? Menos dos por diez. Lo voy a colocar así primero. Menos dos por diez. Todavía no lo voy a multiplicar. Y debajo va esta otra diagonal. Seis por menos nueve. Seis por menos nueve. O sea, lo mismo decir menos nueve por seis. Ya está. ¿Para qué lo he puesto así? ¿Por qué todavía no lo he multiplicado? Allá. Para aprovechar y simplificar. Menos por menos se va, ¿no? Un menos de arriba con un menos de abajo. Ahora, el dos que está arriba le saco mitad y este seis también. Mitad de dos es uno. Mitad de seis es tres. A ver, ¿algo más para simplificar? A ver, el diez no se puede simplificar con el nueve y tampoco no se puede simplificar con el tres. Entonces, como ya no se puede simplificar más, multiplicamos los que quedaron, ¿no? Arriba, ¿quién quedó? Quedó el uno y quedó el diez. Y si lo multiplico, uno por diez, diez. Debajo quedó el nueve y también quedó el tres. Y si lo multiplico, nueve por tres sería veintisiete. Entonces, la respuesta final a esta operación es diez sobre veintisiete. Y si lo multiplico, nueve por tres sería veintisiete. Gracias por ver el video